Cosas que no sabías de Karol G. Tras ganar su primer Grammy, Karol G inicia una nueva fase en su vida como cantante y nuevos reconocimientos. Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro, y nació el 14 de febrero de 1991 y tiene tres hermanas. Karol G empezó siendo corista de grandes reggaetoneros como J Balvin y Raycon. A la edad de 17 años, subió a los escenarios como invitada por DJ Kyo para ser telonera de Daddy Yankee en su gira por Colombia. Antes de iniciarse como la joven promesa, Karol G comenzó como todo millennial en YouTube. Su canal, en donde la cantante subía covers, la canción de Becky G y Natty Natasha, fue éxito mundial en 2018. Sin embargo, la historia de fondo relaciona a la colombiana, pues fue considerada para el proyecto, pero Karol G declinó. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más noticias.